Buenas tardes a todos, es para mí un honor poder compartir con todos ustedes este momento tan importante en el nuevo proyecto de Granada Club de Fútbol, la ampliación de la Ciudad Deportiva. Acabo de aterrizar en Granada y estoy muy emocionado. Ayer en China, en el grupo que se llama Chongqing Li Fan, también dio un discurso para animar a todos los jugadores. Me parece muy maravilloso poder venir aquí otra vez a dar otro discurso a todos ustedes. Es un proyecto que pretende conseguir compartir nuestras instalaciones en uno de los mejores centros de entrenamiento de fútbol en España. Solo seis meses después de nuestra llegada de este grupo, este proyecto también demuestra que nuestra implicación para con el grupo es total. Estamos convencidos de que paso a paso podemos cumplir los objetivos establecidos. Yo recuerdo que el primer día que llegué aquí, todos prometieron algo. quiero agradecer a la licencia de Granada Club de Fútbol, la licencia para la licencia de Granada Club de Fútbol. Gracias por ver el video. ¿Por qué empezamos con la aplicación de la ciudad deportiva? Porque creemos que una buena academia formativa es la base de cualquier club de fútbol profesional. Y es este el principal objetivo de la ampliación de la ciudad deportiva. ¿Por qué empezamos con la aplicación de la ciudad deportiva? Y gestionar todos. En este sentido, los puntos fuertes de este proyecto consiste en el aumento de la cantidad de instalaciones destinadas a los jugadores y los trabajadores, como vestuarios, comedores, oficinas, etc. Además, construiremos una residencia para todos los jugadores y equipos de la academia, para que en la siguiente temporada pueda aprender directamente de los jugadores profesionales. Lo que estoy más orgulloso es que tenemos planeada la construcción de un campo de fútbol con tribuna para el Granada B para que pueda entrenar y jugar sus partidos en casa. Hasta ahora me pasa por la mente por qué decidió hacer esta decisión. En los últimos meses, hemos enfrentado muchas dificultades mayores. Nuestros resultados en la liga, en la primera división, fue el último. En aquel momento, tenemos mucha presión y hay muchos retos que nos debemos conquistar. Pero en aquel entonces, también animó a todos los jugadores, a los trabajadores, que nunca abandonan su objetivo, su esperanza. Como el presidente de nuestro grupo, en aquel momento, estaba pensando, ¿cómo puedo contribuir más a este grupo? En aquel momento, hay muchas dudas sobre si los chinos vienen y luego al ver que los resultados son negativos y vendrá el club. Pero mi objetivo, como he repetido en muchas ocasiones, mi proyecto es a largo plazo, os prometo. A decir verdad, he pensado, si tenemos que comprar algunos jugadores más mejores, invertir más en los jugadores. Pero la liga tiene mucha limitación sobre el sueldo de los jugadores, así que no puedo comprar fácilmente. Entonces, pienso que si no puedo comprar jugadores, puedo hacer algo más, aparte, para mejorar esta ciudad en general. Esperamos que según este proyecto, podemos transmitir a todos los ciudadanos de Granada que nuestro grupo, nuestro proyecto es a largo plazo, y este proyecto sirve como un punto entre China y España para que los jugadores jóvenes puedan tener una mejor experiencia en nuestro club. Nunca nos limitamos a que el grupo de Granada sea un grupo mediano. Lo que esperamos, lo que deseamos es competir en un grupo grande. Espero que en el futuro, el grupo de Granada y China pueda tener más comunicación, y esta ampliación puede ser un punto entre ambas. Además, pienso que este proyecto es una buena cosa para atraer más patrocinadores chinos. Yo pienso que en la prensa china, desde hoy, habrá más noticias sobre nuestro grupo. Este proyecto es toda mi sinceridad hacia esta ciudad. Es mi resolución, mi deseo sobre este grupo. Es mi resolución, mi deseo sobre este grupo. Toda la ciudad nos reunimos juntos para hacer que este grupo crezca cada día. Muchas gracias por vuestra confianza en nosotros. Gracias.